Ok, nos vamos con música y dice así, vamos maestro, márquenme usted, un, dos, tres, ya Empezamos suavecito, luego vamos a ir sumiendo ya Suavecito para que descanse Señoras y señores, nuestro más profundo agradecimiento a Rabia La Calibreña y al hermano Eugenio Camuñay Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Si no lo encuentro aquí, pues me voy por allá Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, dejalo Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo Si no quieres, dejalo Y las palmitas arriba, Ica Así, hey, 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 así se muestra Otra vez, las manitos arriba, las manitos arriba Eso, es una alegría Y ahora lo canto con usted Desde lejos he venido, solo buscando tu amor Si no lo encuentro aquí, pues me voy por allá Eso, es una alegría Eso, es una alegría Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo, si no quieres, dejalo Todo el mundo cantando Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo, si no quieres, dejalo Bueno, señoras y señores, ya nos vamos despidiendo ya, pero ya se cansaron Gracias, tía El gusto que tenemos que ya nos hemos cansado ya Gracias a ustedes Así nos vamos A ver, vamos a ver todo el mundo Ahora, ¿dónde está la gente más chévere? Por allá ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Al centro! ¡Al otro lado! Todo el mundo con las manos arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Eso Hey, 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 hey Así, 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 así Así se divierten a gente desde el segundo piso A ver, todos hagan su torre, su torre, su torre, su torre, su torre Eso Los niños, arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba A ver, vamos, 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 vamos Eso Eso Y tú lo puedes poner nariz arriba Gracias, Ica Gracias a ustedes Azúcar Eso Así, 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 así se baila Así se divierte mi pueblo de Ica ¡Gracias!